Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Tengo una pregunta especial para ti. ¿Alguna vez has participado en un rumor que no es que no sea cierto, sino que simplemente está incompleto y eso precisamente lo hace ver mal? Pues bien, esto le pasó a la todo popular TikTok. Muchas personas se apresuraron a subir videos en internet y a decirle a todo el mundo ¡Hey, mira! Con TikTok se puede ganar dinero simplemente viendo videos. ¡Hey, mira! Puedes ganar dinero en TikTok simplemente invitando a amigos. Y me parece que este rumor llegó a los oídos de demasiadas personas. Ahora que, cuando estas personas se concentraban específicamente en ganar dinero de esta forma o de esta manera, se daban cuenta que la cantidad que podían ganar era muy poca. Pero la verdad es que, para terminar con el rumor, he venido a crear este video. Te voy a decir algo. Para que tú puedas ganar dinero bien en TikTok, tienes que aprender a hacer las 5 maneras que él te permite para ganar dinero en su plataforma. Ahora bien, ¿estás dispuesto a hacerlas? Porque en este video te voy a enseñar cómo hacer cada una de ellas o cómo funciona literalmente. Entonces, antes de empezar, me gustaría que le dieras un like a este video y empezarás a seguirme, si es que todavía no me sigues. Y así no te perderás de las mejores maneras que puedes utilizar para ganar dinero en Internet. Empecemos con esta secuencia de 5 puntos. La primera manera que puedes utilizar para ganar dinero en TikTok, estoy seguro que ya la conoces, y es viendo videos. ¿Cómo funciona de esta manera? Muy sencillo. Diferentes productos, diferentes marcas o emprendedores quieren llegar a la mayor cantidad de audiencia posible que ellos puedan observar su producto. Hoy en día, la atención es el mejor mercado que puedes utilizar para ganar dinero. Entonces, ¿qué procede? Para poder mostrar tus productos en TikTok, hay varias maneras. Pero una de ellas, y la más efectiva, es pagándole a TikTok para que pueda mostrar tus productos o tus servicios. Ahora bien, vamos a lo que nos corresponde. ¿Cómo ganar dinero de esto? ¿O cómo aprovechar esta oportunidad para ganar dinero? Pues, muy sencillo. TikTok está pagándole a muchas personas simplemente para que vean los videos que hay dentro de la plataforma. Te van a aparecer 1, 2, 3, 4 de creadores sin ánimo de lucro y también te podrán aparecer videos de promociones, de productos, de servicios. Muchas veces ni siquiera te das cuenta, simplemente los pasas. Como yo, la mayoría del tiempo. Pero para identificar estos videos, tienes que fijarte en la barrita de abajo. Aparece una barra azul. Por este video, alguien tuvo que pagar mucho dinero para aparecer en tú para ti, en mi para ti y en su para ti. Normalmente yo los ignoro, a mí no me importa. Pero, el punto es que simplemente por estar deslizando hacia abajo, TikTok quiere compartir el dinero que gana por ese producto contigo. De esta manera estarás más motivado para poder entrar en la plataforma. No gastes tu tiempo simplemente deslizando porque sí. Sí, además de eso puedes hacerlo igual, pero ganando dinero. Ahora bien, ¿cómo se gana dinero? Quiero que vayas a la parte de arriba, vas a encontrar ese ícono que parece una monedita. Le vas a dar clic, le vas a ir a la parte de abajo y vas a mirar esa barra que hay transparentuzca en la cual tú puedes tomar la opción de cuánto vas a ganar. Obviamente se trata del consumo de tiempo. Mientras más tiempo, pues más monedas vas a ganar. Una moneda no significa un dólar, son centavos de dólares. Es muy importante que tengas esto en claro. No te vas a hacer rico, no vas a ganar dinero suficiente para vivir de ello. Pero sí, algunos pesitos se van a ir acumulando de esa manera. Y esta es solo la primera. Solo invirtiendo 20 minutos al día en esta plataforma puedes ganar algunos centavos de dólares. Mientras estás en el baño, mientras estás cenando, mientras estás almorzando, mientras vas en el transporte sin hacer absolutamente nada. Aprovecha estos monumentos para ir sumando las moneditas. Ahora bien, sigue el siguiente punto de cómo ganar dinero con TikTok. La segunda manera que puedes utilizar para ganar dinero en TikTok es invitando personas. Sí, estoy seguro que tienes un montón de gente en WhatsApp, en Facebook, en cualquier otra red social que uses, que no tienen TikTok todavía o que ni siquiera saben qué es TikTok. Probablemente o probablemente sí es demasiado popular la plataforma. Pues bien, lo que puedes hacer es tomar tu código simplemente donde dice invitar en esta parte de arriba y recibirás un código. Cualquier persona que entre con ese código y se registre y empiece a ver videos en TikTok, pues te hará ganar una cantidad moderada de dinero. En Colombia podrás ganar hasta 40 mil pesos. Eso se traduciría más o menos 10 dólares, 9 dólares, dependiendo de la inflación. Y eso estamos hablando de un invitado. Puedes atraer a muchos invitados todos esos contactos que tienes que ni siquiera hablan contigo. La chica que te dejó en visto y que jamás te va a responder. Tal vez pueda utilizar tu código para poder entrar en TikTok y hacerte ganar una cantidad de dinero sustancial. Muy bien, esta manera es súper sencilla. La primera también es demasiado sencilla. Vienen las siguientes. Las siguientes maneras que puedes utilizar para ganar dinero en internet es la siguiente. Si de casualidad tienes un talento, tienes un producto o tienes un servicio, pues podrás promocionarlo en esta plataforma. Sí, existen muchísimos videos sobre personas que hacen productos completamente gratis, subiendo videos de TikTok, hacen conocer su producto y empiezan a repartir su servicio, su producto o su talento a diestra y siniestra. Solamente tienes que estar subiendo contenido constantemente, hablando de una cosa en específico, que en este caso sería tu producto. Mucha gente se antojará y empezará a preguntarte cómo puede obtener este producto, o este servicio, o este talento. La manera de ganar dinero número 4 que puedes utilizar para en serio apoyarte de esta plataforma es el llevar tráfico a diferentes otros lugares. A tu plataforma de YouTube, si es que quieres, a tu plataforma de Instagram, a otras plataformas y eso de estar transfiriendo a audiencias es muy rentable. ¿Para qué? Para diferentes productos o diferentes servicios que a ti te convengan. De esa manera podrás hacer crecer otras redes sociales que te puedan monetizar, como YouTube o si quieres llevártela a Instagram. Si tienes alguna audiencia allí que puedas monetizar y hacer crecer para ganar dinero, ya que Instagram es de las mejores plataformas para vender productos. Y la última, pero no menos importante, formas de ganar dinero en TikTok es muy sencillo. Se llama el marketing afiliado. Hablo demasiado de esto. Es más, no creo que vaya a ser un video donde no pueda hablar de esto, ¿Por qué? Porque es la mejor manera que puedes utilizar tú para ganar dinero en internet sin la necesidad de invertir un solo peso. ¿La condición es cuál? Necesitas conseguir un producto que alguien más haya creado y que quiera que tú lo promociones. ¿Qué significa eso? Pues bien, si yo, por ejemplo, construyo una página donde puedas crear libros, donde puedas crear posts y que para entrar a ella necesites pagar una mensualidad o una inscripción, pues bien, yo necesito atraer personas. ¿Qué pasa si yo no tengo audiencia? Pues entonces voy a contratar personal que tenga audiencia y que pueda atraerme esa audiencia para vender mi producto. Entonces de esa manera tú vas a ganar dinero si es que tu audiencia entra en la página que yo he creado para venderles a ellos. Además te voy a pagar por adelantado para hacer videos simplemente hablando de mi producto, de mi servicio. Es todo. Entonces de esa manera tú puedes hablar, crear videos hablando sobre este producto, las ventajas, los beneficios de este producto, escribir el nombre, escribir tu código de ingreso para que la comisión vaya hacia ti. O si cobras por adelantado, puedes cobrar una tarifa entre 10, 20, 30 hasta 50 dólares dependiendo de la cantidad de audiencia y el producto que se esté promocionando. No solo eso, sino que también podrás poner tu link de afiliado en tu perfil, donde allí podrán encontrar o tu cuenta de red social diferente, aleatoria, donde puedes llevar tu tráfico o tu producto de afiliado o tu producto propio que estás promocionando o cualquier otra cosa que puedas agregar ahí, donde se pueda acceder a diferentes sitios y monetizar esto simplemente con la plataforma de TikTok. Es muy sencilla cada una de las técnicas. Si las aplicas bien una por una, te aseguro que la cantidad de dinero que podrás ganar de esto será impresionante. Espero que esta información les haya sido muy útil a cada uno de ustedes. No olviden dejarse caer con todo su amor en el like que van a darme en este momento y también van a seguirme para no perderse contenido tan importante como este que les puede ayudar a, no sé, cambiar su estilo de vida o ganar algunos pesotes que te permitan comprar cualquier cosa que se te antoje. Entonces, no siendo más, nos vemos en el próximo video, no antes sin recomendarte este video que está aquí, donde podrás aprender primero que es el marketing afiliado y segundo, otras maneras de cómo ganar dinero en internet. Nos vemos. Bye.